El tiempo no es absoluto, es como lo observo, como me muevo, como lo valoro. Mi reloj existe, pero no existe el momento perfecto. La verdadera generosidad con el futuro es darlo todo en el presente, hoy, siempre. Siempre es ahora. He visto esto antes, lo escuché, lo sentí. Mi mente lo construyó y mi cuerpo lo buscó. Rápido es una palabra, ahora es una realidad. Puedo viajar como la luz sin esperar la oscuridad porque en verdad no tengo tiempo para eso. Respeto más la solución que el problema. Me muevo respecto a mí porque soy mi centro. Yo no compruebo, yo creo. Este es precisamente el tiempo de crear sin autocompasión en la crisis, sin silencio, creándome sano. Sano la sociedad. Me alejo constantemente de quien desprecia mi tiempo. No levanté la mano, pero me toca. No esperé en la lista, pero es mi turno. Me pongo primero que el reloj. El tiempo soy yo. El ahora soy yo. Mira nao, vamos.